Diez municipios del nordeste segoviano se han unido para crear la asociación Sierra de Aillon y potenciar así el turismo. Vamos a conocer un poquito más esta asociación y lo hacemos de la mano de la presidenta y además alcaldesa de Riaza, Andrea Rico. Bienvenida. Hola, muy buenas. Además estamos con José María Gonzalo, concejal de Cultura de Riaza. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, con él vamos a ver un poquito más adelante, si nos lo permito, José María, un poquito las actividades de este mes de verano, estos meses de verano cultural. Pero antes vamos a hablar, Andrea, de la asociación Sierra de Aillon. ¿Cómo surge esta asociación que integra 10 municipios? Que los voy a decir así rápidamente para que no me olvide de nadie. Riaza, Aillon, Fresno de Cantespino, Santo Tomé del Puerto, Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, Castillejo de Mesleón, Ribota, Corral de Aillon y Río Frío de Riaza. Me imagino que no ha sido nada fácil que todos os hayáis unido y hayáis formado esta asociación. Bueno, ha tenido un poquito la complejidad desde el punto de vista burocrático, pero una vez que tenemos todas las ideas muy claras en que es un proyecto a futuro, a largo plazo y que puede redundar en beneficio de toda nuestra zona, lo hemos tenido las cosas claras, como digo, y ha sido fácil el entendimiento. ¿Cómo surge, Andrea? ¿Cuál es la primera idea o quién lanza un poquito la primera idea? El decir, oye, ¿y qué os parece si nos juntamos todos estos municipios y damos un poquito más a conocer toda esta parte del nordeste sagobiano de la sierra y sobre todo a potenciar el turismo? Bueno, pues la cuestión sale desde el ayuntamiento de Riaza inicialmente en el sentido de que nosotros teníamos muy claro que teníamos que tener una imagen de destino turístico y sobre todo trabajar en destino de calidad. En ese sentido nos dimos cuenta de que no solamente nos teníamos que quedar en Riaza, sino que teníamos todo un enclave como era la Sierra de Ayllón, donde tenemos unos maravillosos pueblos a nuestro alrededor con mucho que ofrecer y que tendríamos que ir de la mano para que Sierra de Ayllón fuera destino turístico en sí mismo. Y de ahí surgió un poco todo. Empezamos a contactar primero con Ayllón, como el otro pueblo más importante dentro de estas diez localidades que somos, y enseguida se puso en predisposición favorable y bueno, pues arrancando luego en las sucesivas reuniones con el resto de pueblos a los que propusimos el proyecto y aceptaron gustosamente el formar parte de dicha asociación. Y bueno, pues estamos ahora, como digo, en los primeros pasos. Hemos dado ya la Asamblea de Constitución, hemos tenido la primera junta directiva, tuvimos la presencia también en esa primera junta directiva del presidente de la Diputación, de don Francisco Vázquez, y bueno, pues respaldando un poco este proyecto que tan importante creemos que es para la zona nordeste de Segovia. Y ahí estamos. Bueno, ¿qué ofrecen estos diez municipios que ofrecéis? Un poquito también desde Riaza, no sé si estos días, por ejemplo, se está hablando mucho del cicloturismo. No sé si, por ejemplo, es una forma de turismo a explotar. Pues sí, es una forma de turismo a explotar. Tenemos muchas sendas que ofrecer dentro de lo que son las rutas a nivel cicloturismo, pero sobre todo tenemos un elemento fundamental que ya venimos explotándolo en el ámbito de las bicicletas, como es el vaipar de la estación de esquí de La Pinilla. Es una referencia nacional e internacional, es el mejor vaipar de España, y eso pues está consolidado dentro del mundo de las bicicletas de enduro. A partir de ahí, pues yo creo que tenemos que abrir el abanico de posibilidades en todos los aspectos, desde el punto de vista del cicloturismo, como de otros muchos, como el tema patrimonial, de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía, de nuestra naturaleza. En fin, tenemos un abanico en todos nuestros recursos muy amplio, que nos da posibilidades para emprender acciones concretas de promoción, de desarrollo, de creación de proyectos, de divulgación, y al final, pues en esa oferta de calidad que es lo que se pretende. Bueno, en la estación, hemos hablado de La Pinilla, que además cumple un importantísimo aniversario. Pues sí, estamos en el 50 aniversario de la estación de esquí. Fue el 2 de junio de 1968 cuando se puso la primera piedra, pero realmente su andadura a nivel de la primera temporada en la cual se esquió fue la 68-69. Y bueno, estamos inmersos en los actos de conmemoración de este 50 aniversario, que es muy importante, ¿no? Una estación de esquí después de todas las vicisitudes que ha padecido, con sus altos, sus bajos, en fin, pues por todo ello que estemos, que cada uno en la situación en la que ha estado a lo largo de la historia de esta estación ha puesto su granito de arena para que hoy estemos aquí, 50 años después, siendo un recurso fundamental en el nordeste, ¿no? Y como digo, pues sí, inmersos en plena ebullición de los acontecimientos, hemos tenido un ciclo de conferencias donde hemos contado con la presencia de gente muy importante dentro del resto de las estaciones de esquí. Hemos contado, por ejemplo, con Aureli Bispa, que es el presidente del Consejo de Administración de Baqueira, con Pascual, el director de montaña de Formigal, y también contaremos el próximo viernes con el director de montaña, también de Baqueira, de Eduardo Valenzuela, y miembro también del Consejo FIS de la Federación Internacional de Deportes de Esquí. En fin, un elenco de personas muy importantes dentro del sector de las estaciones de nieve y que nos vienen a dibujar lo que se está realizando en otras estaciones y el futuro de las mismas, ¿no?, aprendiendo, como digo, de todos ellos. Y hemos tenido también el pasado día 28, el sábado, un concierto a la luz de la luna, aprovechando la luna llena que teníamos, y en el entorno tan privilegiado de la estación de esquí, por primera vez un concierto a cota 1500, con un concierto de música clásica y con soprano también, y, bueno, pues ha sido espectacular todo ello, que pudimos disfrutar de esa velada con un picnic, en fin, una idea yo creo que muy bonita, que esperemos que tenga su continuidad y que podamos hacerlo a lo largo de los años. Y, bueno, posteriormente hemos tenido también una exposición en el Ayuntamiento de Riazan de imágenes, de todo lo que ha sido la temporada invernal, esta pasada temporada, que ha sido muy fructífera en cuanto a nieve, ¿no?, hemos tenido mucha nieve acumulada en las montañas y eso, pues ha permitido imágenes espectaculares. Y, bueno, la idea también es hacer una exposición, estamos ya hablando con Fundación Caja Segovia, para ver la localización de la exposición de la historia de la estación aquí, trasladarlo a Segovia capital, para que los segovianos, pues, conozcan más de la trayectoria de la estación, de su historia y acercar este recurso tan importante también a todos los segovianos. Haremos también una fiesta en el mes de octubre, donde queremos rendir un sentido homenaje a la figura de nuestro fundador, de José Pirinoli, un emprendedor que vio las posibilidades de crear allí una estación de esquí, conjuntamente, pues, con amigos del mundo del esquí, y, pues, en fin, se rodeó de buena gente, ¿no?, para al final dar el fruto. Y vamos a hacerle el homenaje poniendo al Telesilla Super Express, el nombre de Telesilla José Pirinoli Super Express. Así que, bueno, pues ahí tendremos también ese pequeño homenaje y continuaremos también, pues, a ver si estamos intentando también hacer una prueba deportiva, que esté homologada para los más pequeños, y, bueno, pues ahí andamos a ver si la podemos celebrar. Para ello, pues, bueno, también se lo expusimos al presidente de la Diputación, que busquemos la colaboración también entre instituciones, no solamente para el 50 aniversario, sino, bueno, pues para apoyar este recurso, que, como digo, es tan importante en la comarca nordeste, y yo creo que también para Segovia es un referente. Bueno, actividades muchísimas, ¿no?, que habéis organizado para este 50 aniversario. Todas estas actividades que haréis, me imagino que en otros, todos estos municipios, estos 10 municipios que hablábamos al principio, que constituyen ahora la asociación, también se hacen y que queréis seguir fomentándonos a través de la asociación, a través de esta marca, Serra de Illón, para que, pues, todos conozcamos un poquito más el patrimonio, como bien hemos dicho, cultural y también la naturaleza, porque uno de los objetivos de la asociación, también queréis conseguir el nombramiento, ¿no?, el reconocimiento de Reserva de la Biosfera. Sí, es uno de los objetivos que nos marcamos dentro de esa proyección de desarrollo sostenible y de promoción de nuestros recursos naturales. Bueno, está, entre otras tantas, como implantar los sistemas de calidad, para lo cual también queremos que se colabore desde las asociaciones, desde el sector privado de empresarios. Entonces, bueno, pues es una larga carrera, muchos proyectos por hacer y de puntualizar. Y, bueno, ahora estamos inicialmente en lo que va a ser la constitución de nuestra imagen, de imagen, Sierra de Illón, imagen de marca. Y, bueno, para posteriormente realizar todo el inventario de recursos que contamos en todos nuestros diez municipios y ya realizar luego las acciones concretas, planificarlas, plantearlas e ir, bueno, pues poco a poco ya trabajando en el día a día. Bueno, pues poco a poco no iremos conociendo todos esos pasos que iréis haciendo desde la Asociación Sierra de Illón. De momento nos quedamos en Riaza porque hay muchísimas actividades para este verano cultural. José María, es tu turno de poder explicarnos todas las actividades que habéis preparado para este verano tan cultural que queréis hacer en Riaza. Bueno, la verdad es que el verano en Riaza ha sido siempre un momento de recepción de una gran cantidad de habitantes, ¿no?, por la tradición veraniega que tiene la localidad y bajo este punto de vista todas las actividades que desarrollamos están pensadas, lógicamente, primero para los propios habitantes de la localidad, para los propios riazanos y de todo su municipio y, posteriormente, por supuesto, para todos aquellos veraneantes que vienen a pasar con nosotros el verano y que también son una fuente muy importante de recursos y de ingresos y que, pues, tienen que tener ese aliciente de encontrarse en una localidad que les preste unos servicios de carácter cultural y deportivo, pues, de calidad. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de esta población viene de un entorno urbano donde tienen a mano todo este tipo de servicios culturales y deportivos. Por lo tanto, en Riaza tenemos que fomentar también este programa cultural y deportivo y así hemos creado una marca, ¿no?, que es Riazarte, bajo cuyo nombre engolovamos todas las actividades que desarrollamos a lo largo del verano, pues, desde junio hasta prácticamente las fiestas de septiembre, ¿no? Si hay que destacar en el ámbito deportivo, pues, las grandes pruebas deportivas que se llevan a cabo en Riaza ya desde hace varios años, especialmente, pues, el Riaza Trail Challenge, la Riaza Bepro, el triatlón que celebramos recientemente y que se han convertido en pruebas de referencia deportivas a nivel nacional en el centro de la península, ¿no?, pues, por ejemplo, en el último Trail Challenge se congregaron más de 700 personas. Esto hace que, bueno, pues, la villa se llene de gente que conoce todo nuestro entorno y que se sienten atraídos para poder volver en otras ocasiones, porque, lógicamente, vienen de muchos puntos diversos de la geografía española y tenemos que darles nuestra mejor cara, pero también para que ellos mismos si vienen vean que no solamente tienen la opción deportiva, sino que en un momento dado pueden optar a otro tipo de actividades culturales. En el ámbito de las actividades culturales, perdón, deportivas más, de menos envergadura, ¿no?, más propias para la gente de la localidad, pues, se desarrolla el campeonato de pádel y se va a desarrollar también un campeonato de frontón y de fútbol sala, en colaboración con la Asociación Cultural El Rasero. Y en el ámbito propiamente de las actividades culturales, pues, hay que destacar la presencia del nuevo Mester de Juglaría el próximo día 11, que van a venir a acompañarnos, que hace bastantes años que no actúan en Riaza y que, bueno, pues, que teníamos ganas de que volvieran por el nordeste a acompañarnos con sus músicas y con su simpatía y que, en fin, disfrutamos todos mucho. Por otra parte, el próximo domingo daremos inicio al programa de... al ciclo de música sacra Colores Sacros, piedra, color y sonido en los templos de la sierra, y que es un pequeño ciclo de música que se desarrollará todos los domingos del mes de agosto y el último sábado de agosto en distintas iglesias de las pedanías de los pueblos que conforman el municipio de Riaza. Vamos a empezar por el pueblo de Madriguera, continuaremos por el del Negredo, el Mullo, Villacorta y terminaremos en Barahona de Fresno. Bueno, en estos conciertos, pues, el objetivo es dar a conocer, atraer a la gente para que conozca estos pueblos de la Ruta del Color, que están enclavados en la Sierra de Ayllón, que es otro de nuestros patrimonios arquitectónicos, y con el objetivo, pues, de que tengan el aliciente de escuchar un bonito concierto de cámara, de música sacra, y puedan entrar en unas iglesias que, de otra manera, pues, no se pueden disfrutar. Asimismo, en la villa, pues, llevamos a cabo distintas actividades también de tipo musical, en la misma plaza, las Suárez de Riaza. Llevaremos a cabo también diversas actividades para niños, que los niños también queremos que tengan cabida en las actividades que se realizan, y están programadas actividades, pues, a lo largo del mes de julio y del mes de agosto, pues, todos los jueves, para los niños que se quedan allí a lo largo del verano, pues, que puedan disfrutar de actividades variadas, desde talleres hasta, bueno, pues, actividades más de diversión. Y luego tendremos también exposiciones, y especialmente estamos ahora mismo celebrando el décimo aniversario del grupo de jotas y danzas de allí, de la localidad, de Riaza, que llevan nuestro nombre por todos los rincones de España. Han estado bailando en dos ocasiones en las fiestas del Pilar de Zaragoza, y este año se quedaron a un poquito de poder ir a bailar en la fiesta de San Isidro, allí en la Plaza Mayor de Madrid. A ver si para el año que viene lo conseguimos. Y, bueno, hay que destacar también la exposición que se inaugurará la semana que viene, del 7 al 20 de agosto, del figurinista Pedro Moreno Campos, que es un triazano que ha ganado dos premios Goya, uno de ellos por los figurines del Perro del Hortelano, de Pilar Miró, y en este caso lo que nos va a traer son diseños y trajes de su zarzuela, vamos, los diseños que hizo para la zarzuela de la del Soto del Parral, que es una zarzuela vinculada con Segovia. Luego invitamos a todos los segovianos a que se acerquen a ver esta exposición allí en Riaza y conozcan la labor y el trabajo de este segoviano, de este riazano, de Pedro Moreno. Bueno, sin duda, muchísimas actividades y muy variadas, además, como siempre lo decimos, para todos los gustos, habéis pensado, yo creo que en todo el mundo, y hemos visto un poquito también cosas diferentes a lo que puede haber en otros municipios. De verdad, a los dos muchísimas gracias, y sin duda el verano un momento para salir por la provincia y visitar, ¿por qué no, Riaza? Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros.